Y eso le ha penalizado bastante. Vamos a ver cómo reacciona Girona, porque ellos se acostumbran a jugar con dos bases y por ahora les había salido muy bien. Poniendo la plata en juego, línea de fondo con muchos problemas, Fernando Zurbriggen, vaya robo de balón, la bandejita para adentro. Problemas a la hora de sacar línea de fondo. Primer instante y ahora son 8 puntos de ventaja y hay una diferencia importante en este primer cuarto. Fernando Zurbriggen, que bien Blasevich, intenta colgarse, se cuelga del aro. Bueno, primer canasto del segundo cuarto para... Si te dijera que me he enterado algo del tiempo muerto. Hablábamos del control de pérdidas de Girona, por ahora 7 pérdidas ya. Zurbriggen intenta penetrar, que bien se ha protegido, vaya canastón de Fernando Zurbriggen. Del aro, los está alejando cada vez más del aro. Ayquirebu, buscaba la Liu, no se ha entendido ahora con su compañero de equipo. Y Markel Brown, uno en dobles dígitos, el otro a puntito. Balón en la esquina, vuela el triple, muy forzado. Vaya canasta, el 3 más 1. Pues sí lo tenemos para reaccionar, quién si no, Thomas Scrabb. En el poste bajo, con Artén Pustoboy, Zurbriggen, vuela el triple frontal, para adentro. Bueno, ha sido aparecer Pustoboy y dar la vuelta otra vez al marcador. Fernando Zurbriggen, que bien para Pustoboy. Ayquirebu, Golomán y Susickas. 7 a 0 de parcial, 75 a 70. Vaya robo de balón, Fernando Zurbriggen, mira con los retrovisores. Canasta de Fernando Zurbriggen.